Hola, bienvenido de nuevo a esta serie de vídeos que versan sobre los estudios de lucidez de la cultura Shishen, como sabes, una serie de estudios dentro de lo que es la espiritualidad del pueblo Shishen y en concreto que en esta serie que estamos trabajando, la serie día a día, hablamos de una serie de cuestiones prácticas, de vicisitudes prácticas y de la aplicación de estos conceptos teóricos a lo que puede ser la vida que tenemos todos en el día a día, los problemas que enfrentamos, las situaciones con las que lidiamos. Hoy quiero hablarte de los tres plazos. Hace unas semanas estaba con mi maestro Sidos y Jordan y le estaba comentando sobre una tarea que me estaba resultando bastante penosa de llevar a cabo. Una tarea que con sinceridad en ese momento veía que no me estaba aportando absolutamente nada. Recuerdo que mi maestro me empezó a hablar de que hace unos años nuestros padres, nuestros abuelos solían trabajar con un plan de vida, solían trabajar con una cultura de humildad, de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de respeto con el prójimo y con la idea de sembrar para cosechar en un futuro. Hoy son los días de la hora, ¿no? La fuerza de la hora, el poder de la individualidad, el poder de ti mismo y ese tipo de cosas que están tan en boga. Pero también son los tiempos en los que hay un peligro para las pensiones del futuro y los tiempos en los que las personas estamos muy acostumbradas a vivir al día, a gastar todo lo que tenemos, a invertir todo lo que tenemos, a tener una cultura del ocio y del consumo que hace que gastemos todo lo que tenemos. Pero en realidad, cuando uno intenta ver un poco más allá, cuando uno sigue aquella definición de estrategia que dice que la estrategia es el tener la capacidad de aplicar la acción en la proporción correcta y en el momento correcto, tiene que ver un poquito más allá. Y tiene que ver que en realidad los efectos de nuestras actitudes y de nuestras actitudes, los efectos de nuestras decisiones, los efectos de nuestras acciones, tienen consecuencias no solo a corto plazo, que es lo que solemos ver, sino a medio y largo plazo, tanto en positivo como en negativo. Y seguramente lo que estamos sembrando hoy, y que parece que no sirve para nada, va a tener consecuencias positivas en un futuro, porque no todo lo que parece malo resulta malo y no todo lo que parece bueno es para bien. Al fin y al cabo, el pasado es algo con lo que cargamos o de lo que recibimos. Nuestra historia personal, lo que tú vas sumando cada día, es una cosa con la que tienes que vivir. Y es una cosa bastante cierta y bastante interesante de comprender que todas las decisiones, las acciones, las actitudes, las actitudes que tenemos continúan reverberando de manera prácticamente eterna. Y pequeñas cosas que hace 10-15 años, pequeñas decisiones, pequeñas vicisitudes, tienen consecuencias hoy día, y tienen consecuencias de todo tipo. Seguro que si piensas en circunstancias de tu vida, puedes darte cuenta de ello. Aquella decisión de hacer o no hacer en la universidad, y que hoy en día quizá te dificulte encontrar un trabajo, o al revés, o las cosas que hiciste bien y de cuyos frutos aún hoy día te puedes beneficiar, incluso te estás beneficiando, al revés, cursos que hiciste porque te apetecía o porque te obligaban, y cuyos frutos hoy día recoges en forma de currículum, por ejemplo. Seguramente lo más importante es vincular todo esto con nuestros procesos mentales, con nuestros procesos de pensamiento y con nuestras emociones y sentimientos. Generalmente, utilizamos estrategias un poco torpes en cuanto a emociones y pensamientos, y yo quiero centrarme en dos. Hay dos estrategias habituales, una es la de evitar huir y suprimir. Generalmente, esta estrategia lo que hace es que tengamos la necesidad de evitar la emoción o pensamiento doloroso, y que haga que, bueno, miremos para otro lado. Pero como con todos los dolores y con todas las dolencias y con todas las enfermedades, todo lo que no se soluciona, aumenta. Como esa caries que si te duele y empiezas a comer por el otro lado, sigue creciendo, al final mirar para otro lado o huir, escapar, produce un desgaste que afecta a otras áreas de tu vida, y al final la pelota se hace mucho más grande. La otra estrategia que nos boicotea es focalizarnos en el corto plazo. Generalmente, las personas que se focalizan en el corto plazo y que no son capaces de planificar, de tener una visión realmente estratégica, de ver las consecuencias de esto que estoy haciendo ahora, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 20 años, de no tener la idea de construir a futuro, de no tener la idea de que cada pequeña cosa que haces hoy quizá será algo bueno o algo que no podrás quizá dejar a tus hijos, generalmente sucede porque ante la posibilidad de hacer algo ahora solemos elegirla en vez de la posibilidad de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la tentación de satisfacer esa emoción o ese pensamiento, la tentación de suprimir esa emoción y ese pensamiento, de solucionar el tema, de quitar esa urgencia y esa presión que nos condiciona, evita el malestar actual o, bueno, evita que pases por esa incomodidad, esa situación penosa del momento actual. Pero lo cierto es que esa estrategia multiplica su efecto a largo plazo. Entonces, al final, si no tienes la capacidad de persistir, de perseverar, de ver más allá de las pequeñas incomodidades, de las cosas que en el fondo no son incomodidades, por mucho que las estés viviendo así, recuerda que lo que vives, lo vives como tu realidad, pero en realidad hay todo un mundo fuera y la realidad que ves es apenas un símbolo de la auténtica, seguramente estás hipotecando tu futuro. Y muchas veces no es ya que vayas a generarte cosas malas, sino mucho peor, que te vas a apartar del camino de muchas cosas buenas. Así que yo te voy a proponer esta semana que intentes ver más allá, que ante cada acción, cada pequeña situación, cada pequeña emoción que te surja a través de una situación o cada pequeño pensamiento, quizá cada hábito que ya se haya establecido, te voy a sugerir que adoptes una posición reflexiva, que mires con detenimiento, con conciencia, y que veas si eso puede tener consecuencias a medio y largo plazo que no estás preveyendo. O al revés, que veas cosas buenas o malas que tienes en tu vida y que intentes hacer el recorrido hacia detrás y vayas a la semilla, a cómo se llegó a germinar eso, cómo llegó a generarse eso, y que a través de eso empieces a adquirir un poco más de sabiduría que tan positiva nos resulta a todos. Que tengas una feliz semana, nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.